Un nuevo hecho terrorista se conoció en zona rural del municipio de Yondó, en donde maquinaria dispuesta para trabajos de proyectos PDET fue incinerada en la vereda del Descanso, Corregimiento San Miguel del Tigre. Ante esta situación, de nuevo el alcalde Fabián Echavarría hace un llamado al Gobierno Nacional ante la necesidad del acompañamiento urgente por un cese de hostilidades que se solicita de manera inmediata. Los hechos delictivos en Yondó se han atribuido a estructuras del ELN que vienen afectando en infraestructura al territorio. Mediante reiteración urgente, el alcalde de Yondó envió en las últimas horas el llamado al Ministerio del Interior, a las comisiones de paz del Congreso de la República, al Alto Comisionado para la Paz, y puso en conocimiento de la situación a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Comisión de Verificación de la UNO y, de igual manera, al Comando Central del ELN, reiterando la petición de cesar inmediatamente las hostilidades en este territorio del municipio antioqueño.